señor carlos aquí los números y ya yo lo he aprendido en estos países los números son los que mandan y ahora le voy a dar una galleta al imperialismo de la gusarera que se van a quedar muertos yo traje dos fotos que puedo mostrar puedo demostrar que los números son los que mandan pero pero cuáles fotos una foto de dos fotos que trajo no 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 desde las estadísticas de nuestra canción esta no porque está acá va a salir recientemente pero vamos a tirarle usted me está la conga la conga que puso a bailar a 12 millones de cubanos estadísticas aquí y las tengo aquí y la información me la dio los compañeros los compañeros que son los compañeros que tienen la seguridad informática de nuestro país me dieron la información y me dijeron retrállale eso en la cara a todos los gusanos allá en miami tengo la información las estadísticas que son las que valen los números los w y travieso que todavía está buscando quiénes son los cantantes de la que aprendan que se cultivicen que se cultivicen y que aprendan quiénes son nuestros cantantes nuestros artistas nuestros pinos nuevos que están despuntando y van a acabar en el mercado internacional en el mercado mundial nacional internacional oígame pero lo importante aquí de las fotos que usted prometió eso es lo importante aquí no se está pidiendo por la gusanera porque aquí son muchos en contra de mí yo estoy solito aquí estoy solito aquí en imperialismo pero cuando hablemos de número ustedes se van a tener que meter la lengua donde no le de sol cuando hablemos de estadística ustedes se van a tener que caer para el piso y pedirme perdón porque las estadísticas pongan las estadísticas de youtube que son las que dicen de verdad porque ustedes siempre están alardeando las de la de la de las estadísticas de mi canción de su canción en la conga con cuba no te metas ponme ahí con cuantas cuantas ahí está estrenado con cuba no te metas por virulo en el ministerio de cultura de cuba 127 que cada de cantidad ahora ponme la canción no 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 me déjeme manejar el barco un un momento 127 ke 100 veces que es 127 127 127 pero 177 tú no sabes de número dos carlos 127 pero la que cosa en la casa 127k y ya no es más nada que hablar acá ok ahora ponme ahora ponme la canción ¿Cuánto tenía esta? P y V, 127. ¿127K? Ahora ponme la cancioncita P y V. No, no, no la ponga. No es P y V. Es patria y vida. Es un himno. Es algo que ha trascendido. Que ha llegado a Cuba. Que ha hecho mucho más de lo que todos esperábamos. Es un sueño. ¿Se acuerda hace un año atrás cuando yo enfurecido soñé con una idea así? ¿Sabe cuántas personas están detrás de esa canción? ¿Sabe con cuánta gente hubo que empujar para adelante ese sueño? Sí. Un sueñito que mira dónde ha llegado. Yo no sé cuántas K tiene. Mire, José Carlos, que acabé de ponerle. Estás estirando para no poner la foto. Ponme la fotito ahora de la P y la V de Grupúsculo S. ¿Para que tú veas cuánto tienen? A ver. Gente de zona. Patria y vida. Y de serme bueno. Yo tú el 2.6. 2.6 M. 2.6 M. de menos. Ahí, un golpe ahí. Pácataliberalismo ahí. Pácataliberalismo. Óigame, pobrecito. Pero bueno, llevan una semanita nada más. No se le puede. No se le puede. No, llevan una semanita nada más. Con 2.6. A lo mejor, ¿en cuánto tenía la mía? ¿En qué tiempo tenía la mía? 6 meses. 6 meses, ¿no? ¿Vamos a esperar 6 meses? No me puedo estar burlando porque estoy siendo abusivo. Estoy siendo abusivo y lo reconozco. Te voy a decir lo que me están diciendo los productores por aquí para que entren razón. ¿Sí? Me están aclarando que 127K quiere decir 127.000. Mucho, pero eso siento. ¡Ay, pero espera! ¡Mil! Yo estaba hablando de 127.000. ¡Mil! No, ahí no hay quien lo coja a nosotros. ¡Juan Torera entrando por la meta! ¡Juan Torera con el corazón en la mano! ¿Puedo hablar? Sí, 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 ¿cómo no? ¿Puedo hablar? No porque sepa, no porque sepa y nada por el estilo. ¡Háblete lo que quieras! Me están diciendo por aquí los que saben. Ok, para agüicarlo. ¡Juan Torera con el corazón en la mano! ¡El pueblo cubano, el pueblo cubano! ¡Juan Torera con el corazón en la mano! ¡Juan Torera! 127.000. Oye, pero una carrera difícil, José Carlos. Mire, le voy a explicar porque adentro tengo personas que saben, inclusive está la suma, ya el señor metí en la suma, listo. Mire, le voy a decir algo. 127K quiere decir 127.000 reproducciones. ¿Ya? Déjeme decirle algo. Sí. 2.6M. Escucha cómo suena, 2.6M. Son 2.6 millones. Ah, bueno. ¿Y entonces? ¿Eh? ¿Millones? 2.6. Es 2.6 millones solo en ese canal. ¿En una semana? En una semana. Eh. ¿Sabe la diferencia? Le voy a dar los números. Teniente Verdalle. Mire. Teniente Verdalle. Mire. Oye, ¿usted no sabe lo que es una M? ¡Millones! 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 ¡Fagundo es patria y vida! ¡Millones! ¡Millones! Ya se acabó Tu 599 yo no le do Ya se acabó 60 años trancado es lo mío Ya se acabó ¡Oh, oh, oh! ¡Aleguero! ¡Aleguero!